Cuatro minutos, arriba, arriba, arriba al ánimo, gente linda, muy buenos días, ha llegado el momento de levantarnos, de iniciar de nuevo y que usted pueda decir buenos días, mi guate, buenos días a todas las personas que nos dan la oportunidad de informarles todos los días a través de Telediario al Amanecer. Hoy este amanecer un poquito frío, así que le recomendamos por favor que salga con suéter o chumpa en mano para evitar resfríos, por favor, estamos desde los puentes gemelos en nuestra unidad móvil, muchísimas gracias a ustedes también que yo sé desde ya empezarán a enviar todos esos amaneceres preciosos, mire usted que cielo más radiante, yo no sé, pero a mí me encanta ver el cielo todo el tiempo y es que antes de ver el suelo, permítase usted por favor ver el cielo, es allí donde realmente nos damos cuenta de tanto que hay que agradecer de todas las bendiciones. que siempre son muchísimo más a los problemas, cincuenta y seis, noventa y uno, setenta y siete, ochenta y dos, nuestro número de teléfono, mire señora, caballero, por favor, tiene motivos para abrir la ventana, para ver por afuera, y bueno, pues Pablo Paniagua, Ingrid Álvarez, Francisco Olmedo, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias Ingrid, ¿todo bien? Francisco, buenos días. Buenos días, pues sí, claro, todo bien, listo estoy para llevarles las informaciones que puedan generarse porque hoy es doce de octubre, anteriormente le llamábamos día de la raza, pero cambió. Ahora es día de la hispanidad, sin embargo, hay movilización, por favor, mucha precaución, va a darse una manifestación que sale del obelisco, se moviliza sobre la avenida La Reforma, séptima avenida Zona 9, para llegar al centro de la capital, va a pasar por Corte Suprema de Justicia, luego llega al Palacio Legislativo. Ante todo esto, le recomendamos mucho tomar en cuenta el tránsito vehicular que se verá afectado, pero la Policía Municipal de Tránsito ya está lista también para poder, de alguna forma, desviar los vehículos y evitar los congestionamientos. Ya aquí está lista, pero mira, Pablo, precisamente tenemos cómo está el tránsito a la altura del trébol, camino a Boulevard Liberación. Ha bajado, ¿verdad? Ha bajado bastante, don Francisco, por lo regular a esta hora, siempre se mantiene súper saturado y si nos damos cuenta, mire, todos vienen bastante fluiditos. Viabilidad. Y sabe que sí hay que hacerle la recomendación de que cuando sabemos que está fluido, aceleramos, ¿verdad? Tiene razón, sí, tiene razón. Entonces, por favor, mira esa motocicleta, justo estamos hablando de acelerar, así es de que muchísima precaución. Esto es en zona 18, aquí sí se ve un poquito más congestionado. Ingreso a la ciudad, ¿verdad? Exacto, ¿sabes? Creo que hay algunos trabajos todavía, ¿verdad? Que están realizando en la calle Martí, José Milla y Vida Orre. Y esto sí implica que va a causar algún congestionamiento, pero creo que es el momento de hacerlo, evitando que no están asistiendo ya a clases muchos estudiantes, entonces hay más viabilidad y es mejor que lo van en esta época. Pero sí se espera un día de mucho tránsito, sobre todo por lo que comentaba don Francisco, las manifestaciones, así que en breve también el reporte del tránsito y nuestro Waze aquí en Telediario a la amanecer. Así es, tenemos muchísima información para todos ustedes y bueno, pues queremos ahora enviarlo a conocer nuestros titulares. Así es, buenos días y bienvenidos, conozcámonos. Tras denuncia en Telediario, surgen nuevos casos de aparente mala práctica médica en Hospital de Escuintla. Trabajadores de Legislativo exponen argumentos en vista pública para poner fin a los abusos del presidente Mario Taracena. Se extiende brecha entre oferta y demanda por empleo en el país. Mañana con 10 minutos continuamos informándole en Telediario al amanecer. Y bueno, siempre tenemos que hablar de este tema de las extorsiones, desgraciadamente. Es que las intimidaciones para extorsionar a comerciantes y transportistas han ido en aumento. Esto según la cartera del interior. Intimidaciones, amenazas, asesinatos, acontecimientos que marcan la mayoría de miles de guatemaltecos que son extorsionados por grupos de pandilleros en el país. Los casos más escuchados en los últimos años han sido el cobro ilegal al transporte urbano, pero en 2016 también se han dado a conocer denuncias de vendedores quienes les exigen un pago en sus ingresos en comercios y mercados. Estos trabajadores aseguran que el temor y la impotencia los obligan a cerrar sus negocios, enfatizando que la economía no es suficiente para todavía pagar una extorsión. Bien, y luego de los disturbios ocasionados ayer en Santa Isabel, Villanueva, nuevamente la calma empieza a llegar al lugar poco a poco. Tras los disturbios registrados en Santa Isabel II por vecinos inconformes con la construcción de una cárcel en Villanueva, este martes los comerciantes reabrieron sus locales e iniciaron una jornada de trabajos generosos y molestos por el altercado suscitado entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Más que todo los santimutines hicieron cosas perificiosas, ¿verdad? Porque mucho niño, fíjense que nosotros nos encerramos allá con el del señor de la panadería, nos estábamos ahogando, eso no es justo y nosotros tampoco vamos a permitir a que hagan la cárcel, pues. Sí, les quemaron todo, dicen una carreta que estuvo ahí, le robaron el cilindro, le quemaron, le robaron todo lo que tenía él de su venta ese día. Nosotros salimos como siempre a vender todos los días, como siempre, ¿verdad? Pero no se sabe cómo va a estar el otro día. Según los vecinos, se inició un diálogo con las autoridades, pero aseguran que de no tener una respuesta positiva, continuarán con bloqueos en la carretera al Pacífico. Seis de la mañana, doce minutos, le continuamos informando y esto tiene que ver también con los pasaportes. Así es, y es que miles de personas a los que se les vencía la vigencia de su pasaporte recibirán en el mismo un sticker, el cual le da validez por un año más, recordemos, ante la falta de la cartilla para la impresión del mismo. Así que este sticker, esta calcomanía, le dará validez por un año, por 365 días más, a los pasaportes. Esto para las personas a las que se les vencía en estos días. Bien, y para hoy se tenía programado también la audiencia del caso Ixpiza, sin embargo, la misma fue suspendida. Hugo Morales nos amplía la información. Eso es lo deseable para todos los seres humanos, lo que pasa es que nosotros, por el ruido y el afán del mundo, no escuchamos la voz de Dios. Entonces, ahorita, mucha gente podría decir, bueno, ¿y por qué hasta ahorita Juan de Dios está metido en la religión? Porque Dios tiene sus propósitos, porque Dios tiene sus planes, porque los tiempos de Dios no son mis tiempos, y los caminos de Dios no son mis caminos. Muy bien, los diputados presentaron un proyecto de reformar que busca endurecer los castigos contra agresores de menores de edad. Se presentó esta iniciativa, sobre todo para reformar el artículo 150. Hablamos de las personas que agreden y cometen actos ilícitos en contra de los menores. Esta ley busca castigar a las personas que cometen este tipo de ilícitos. Desde hace días se ha venido manejándonos y esperamos y estaremos al pendiente de lo que suceda con esta iniciativa para reforma de ley. Ahora con información urgente y de último minuto, y es que ha iniciado un plan específico con varios allanamientos para desmantelar una red de extorsionadores. Según la Policía Nacional Civil, da a conocer en este momento que desde hace 48 horas se vigila a un total de 32 personas. En este momento ya se tienen las órdenes pertinentes de captura y allanamientos para un total de 34 inmuebles. Esto es en Misco, San Juan, Zacatepeque, San Pedro, Ayampuc, Chinautla, Amatitlán, Villanueva, Villacanales, Valencia, Escuintla y San Marcos. Según los primeros reportes ya hay resultados positivos. Este grupo se dedicaba a entregar teléfonos celulares a los pilotos de buses de diferentes rutas, indicándoles que si no pagaban la extorsión los iban a asesinar. Hay llamadas telefónicas y otro tipo de indicios para lograr la captura de estas personas. Nosotros en breve tendremos una llamada telefónica con Julia Barrera, quien es vocera del Ministerio Público. Nos indican de producción que ya tenemos la llamada con Julia. Julia, muy buenos días. Adelante con la información sobre estos operativos. Gracias, Francisco, muy buenos días. Es un gusto saludarle a usted y a todos los colegas ahí en el estudio, así como a todos los televidentes de Telediario. En efecto, esta mañana el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra el delito de la extorsión, desarrolla una serie de allanamientos en distintos puntos del país con el apoyo de la Policía Nacional Civil, con el objetivo de desarticular una estructura que, de acuerdo con la investigación, está integrada por integrantes, valga la redundancia, de la pandilla del barrio 18, específicamente de la clica Batos Locos, quienes de acuerdo con la investigación habrían extorsionado en un año y medio más o menos que se realizó la investigación hasta por 400 mil quetzales. En este caso, las víctimas son transportistas, así como comerciantes, quienes fueron obligados bajo amenazas a realizar estos pagos ilegales durante este periodo a esta estructura que se espera esta mañana pueda ser desarticulada. Julia, en este caso se nos indica que los operativos son en varias zonas, municipios y departamentos de la República. En efecto, estamos hablando de allanamientos en San Marcos, en Escuintla y la mayoría son en el departamento de Guatemala. Específicamente hablamos en municipios como Misco, Villacanales y también en las zonas 5, 21 de la ciudad capital, que es donde se están en este momento desarrollando estas diligencias. Bueno, Julia, muchas gracias por atender nuestra llamada esta mañana. Estaremos pendientes más tarde, te suplicaríamos que nos vuelvas a atender para poder tener más información actualizada de lo que ocurre la mañana de hoy. Bueno, y ahora vamos a conocer cuál es la situación del tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Ya mis compañeras se encuentran aquí listas, prestas y dispuestas para llevar la información. Así es, Francisco, muchas gracias. Seis de la mañana con 18 minutos y si usted va a salir de casa, ha llegado el momento de informarnos con Waze en Telediario. Jackie ya está conmigo precisamente para informarnos. ¿Cómo amaneciste, Jackie? Muy bien, Ingrid. Muy bendecida, gracias a Dios. Sí, mira, ya estamos el día miércoles. Y qué rápido se pasa la semana. Rapidísimo, Jackie. Eso estábamos comentando hoy de que recién acabamos de estar gritando que era lunes y mira ya... Y ya vamos a estar en viernes otra vez. Ya estamos en viernes, imagínate. Mira, Jackie, ya tenemos nuevamente varios puntos de congestionamiento, pero por favor, tú nos puedes ampliar hacia donde nos vamos. Así es, Ingrid. Si quieres, nos ubicamos en el sector de la ruta de El Salvador. Nos estaban pidiendo información acerca del congestionamiento que se encuentra en esta ruta principal, como lo es la ruta hacia El Salvador, ya que han reportado un congestionamiento bastante fuerte en puerta parada, como se logra observar en esta imagen del Waze, pues ya usuarios han reportado el congestionamiento en este sector de la ruta hacia El Salvador, aproximadamente en el kilómetro 15. Han reportado esta afluencia vehicular que va con dirección hacia el sector del Boulevard Los Próceres, en la zona 10, y hacia el Boulevard Vistahermosa, en la zona 15. Al momento, Ingrid, se ha logrado notar una gran diferencia, ha disminuido bastante la afluencia vehicular, pero la recomendación es siempre, al momento de ser así, no exceder el límite de velocidad. Hay muchos que se confían porque encuentran los diferentes lugares bastante despejados, exceden el límite de velocidad, y esto es, obviamente, puede causar un accidente más fácilmente, Ingrid. Muchísimas gracias, Yagi. Bueno, precisamente como tú nos mencionas, desde carretera El Salvador, que también se dirigen hacia zona 15. Y quisiera, por favor, si nos puedes ampliar, que también vamos a estar acompañando lo de las cámaras de E-Metra en zona 15. Cuéntame. Mira, en zona 15 tenemos algunas de nuestras videocámaras ubicadas, Trebol de Vistahermosa, Columbia de Vistahermosa, en el momento se ha estado efectuando el monitoreo correspondiente, no hemos tenido novedades relevantes en este sector, únicamente la afluencia vehicular circulando de muy buena manera, pero creo que ya tenemos ubicada nuestra cámara en el Trebol de Vistahermosa, para que usted pueda observar en qué situación se encuentra a esta hora de la mañana. En zona, vemos que está bastante libre, como observamos, Ingrid, mira, qué bueno que así fuera todos los días, como dicen algunos, ¿verdad? Y no hubiera comisitado. Cinco minutos más de camita. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que la policía de tránsito siempre tenemos trabajo, tenemos trabajo que hacer en la calle, así que no es problema. Y si salen con esa sonrisa, Yagi, todos los demás están felices, así que les pongan multa. Eso es lo bueno, Ingrid, que una sonrisa es contagiosa. ¿Verdad que sí? Qué bonito. Mira, de verdad que sí, precisamente con el Waze estamos viendo que no hay tránsito, pues por lo menos en el área de Vistahermosa que estamos viendo. Y ahora nos vamos a trasladar hacia el Trebol. Bueno, por favor, ¿me puedes comentar qué? ¿Tienes algún reporte de por ahí? Mira, van a haber manifestaciones. ¿Será que van a agarrar ese sector o no? No, fíjate que como se había hecho mención con respecto a la manifestación, el día de hoy precisamente se estarán ubicando en el sector del Obelisco, esto a partir de las 8 de la mañana. Posteriormente se estarán desplazando sobre el sector de la avenida Reforma hacia el sector de la séptima avenida Zona 4, Zona 1, la cual se estarán encaminando a esta manifestación, pues estarán llegando hacia la Corte Suprema de Justicia, posteriormente hacia la novena avenida, siempre ha sido mención del sector de la Zona 1, así que a esa hora aproximadamente es importante utilizar vías alternas, ya que se espera fuerte congestionamiento, que principalmente, Ingrid, estará afectando el sector de la Zona 1. Pero lo bueno de este sector de la Zona 1 es de que tenemos varias opciones, varias vías alternas, las cuales nosotros podemos utilizar y así evitar inconvenientes. Muy bien, y bueno, pues de hecho varios usuarios están reportando tránsito bastante denso, pero pues esto a la altura de la Roosevelt de las personas que se mueven hacia acá, así que por favor usted tome muchísima precaución. Aparecen ahora las imágenes en su pantalla, le recordamos que esta es una aplicación que usted tiene en su teléfono y precisamente por eso es de que a veces se congestionan un poquito las vías. Un usuario ha enviado una fotografía de la Roosevelt, Jackie. Exactamente, se logra observar una circulación bastante lenta, Ingrid, pero al inicio estuvimos observando nuestra cámara ubicada en el sector también, o estuvimos observando imágenes en directo de Puentes Gemelo, se encuentra bastante libre, pero prácticamente en la calzada Roosevelt la acumulación vehicular se encuentra a partir de la 19 avenida hacia la jurisdicción de Misco, que es donde presenta mayor afluencia vehicular, una circulación bastante lenta, que por supuesto ya está siendo agilizada por agentes de la PMT, ya desde las 5.45 el carril reversible funcionando con total normalidad, no hay inconvenientes ni hay novedades, como se logra observar esta imagen, sobre el anillo periférico y calzada Roosevelt, circulación lenta también hacia el sector sur. Muchas gracias, Jackie. Bueno, pues para cada uno de ustedes esta ha sido información de Waze, y a continuación también Francisco Olmedo tiene información de último momento. Bueno, así es Ingrid, gracias. Y es que vamos a conocer cuál es la situación del tránsito ya, en el lugar de los hechos, precisamente, Freddy Muralla se encuentra donde se sitúan los denominados Puentes Gemelos, el ingreso al Boulevard Liberación, y nos dar a conocer cuál es la situación del tránsito, es bastante fluido, pero que sea Freddy el que nos tenga el reporte desde ese lugar, gracias a nuestra unidad móvil. Buenos días Freddy, adelante. Francisco, muy buenos días, y precisamente para ampliar la información del tránsito vehicular, a esta hora de la mañana, pues nos encontramos ubicados a la altura de los Puentes Gemelos, esto en mediaciones del TREU. Y es que precisamente este es uno de los puntos de asexo más importantes, también en la ciudad de Guatemala, ya que comunica dos importantes calzadas, como lo es la Calzada Roosevelt y la Calzada San Juan, para conectarse con el área de Boulevard Liberación, y también agarrar sectores de zona 9, zona 10, y conectar también con el área de carretera El Salvador. Precisamente como podrán observar, pues en este momento el tránsito vehicular es bastante fluido en el sector, ya se instaló también lo que es el carril reversible, lo cual también ayuda a desahogar todo el tránsito vehicular. Sin embargo, pues uno de los puntos muy importantes es que en la altura de la Calzada Roosevelt se está presentando una fuerte carga vehicular, pero sin embargo, al momento de llegar hasta este punto, pues el tránsito se está liberando bastante en este sector. También es de recalcar que para este día se espera una serie de manifestaciones, recordamos que estamos en el Día de la Espanidad, y pues varias organizaciones, principalmente indígenas, pues anunciaron tres días de manifestaciones, y pues hoy se harán presente en la Plaza del Obelisco, posteriormente agarrarán todo lo que es el área de la séptima avenida, la zona 9, hasta llegar al organismo de justicia, al OJ, y pues posteriormente se dirigirán a lo que es el Congreso de la República para hacer varias solicitudes a los legisladores, y así poder manifestarse. Recordemos entonces que a partir de las 10 de la mañana estará cerrado todo el paso que se conduce por el área del Congreso de la República, por lo que también es recomendable que todos los guatemaltecos puedan buscar varias rutas alternas, y así poder movilizarse sin ningún problema. Este es mi reporte a esta hora de la mañana, Don Francisco, yo regreso con ustedes a ser principal de Telediario. Muy buenos días. Freddy, gracias por la información. Estaremos pendientes de la movilización que tengas con la unidad móvil para que nos lleven más reportes de la situación del tránsito vehicular la mañana de hoy. Y es que queremos indicarles que la Asamblea Social y Popular, Dignidad y Resistencia Indígena Negra y Popular es la que va a realizar las manifestaciones. Vamos a un corte comercial y en breve tendremos más información. Buenos días. Esta postal llega desde Alta Verapaz. Vea nada más la naturaleza. Vea ese cielo espectacular dándonos la bienvenida a este 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Así amanece Guatemala. Gracias por compartir estas lindas fotografías con nosotros. Levantarnos el ánimo. Vea nada más, Ingrid, la naturaleza en todo su esplendor. Seis y media de la mañana. Ánimo, gente linda. Vea usted estas preciosas imágenes desde el Cerro de la Cruz Antigua, Guatemala. Un hermoso amanecer con una vista preciosa. Así es de que usted enamórese de Guatemala, respire profundo y que este día inicie de la mejor manera. Dando gracias por todo lo que tenemos. Queremos informarle y gracias por permitirnos hacerlo. Seguimos con más en Telediario al amanecer. Así es, Ingrid. Seis de la mañana con 30 minutos. Recordemos que el sábado pasado venció el plazo para registrar los teléfonos celulares y bueno, venció. Más de dos millones de líneas no realizaron dicho trámite. Sin embargo, las empresas que prestan el servicio hacen el llamado para que todavía usted realice el trámite. Según la Ley de Terminales Móviles, aprobada en 2013, el sábado pasado concluyó el plazo para registrar los números de los celulares prepago y pospago. Las empresas telefónicas recibieron ingresos de último momento hasta la medianoche. Sin embargo, más de dos millones 185 mil 328 líneas quedaron suspendidas temporalmente. Pero pese a ello, aún es posible registrar los números y sumarse a los 17 millones 198 mil 163 líneas telefónicas que fueron debidamente registradas por las tres operadoras hasta el 3 de octubre. Bien, y nuevamente, los diputados en el Congreso se preparan para la elección de la nueva Junta Directiva. Esto, por supuesto, ha causado muchísima polémica. Más porque algunos dicen que no están de acuerdo con la reelección de Mario Taracena. Yo creo que en el momento que yo postule alguna presidencia también les daré una agenda parlamentaria que estaría impulsando para el siguiente año, así como algunos cambios en el Congreso de la República. Sin embargo, como todavía no lo estoy haciendo, me reservaré. La situación con la diputada Sandoval pues ya está mejor. Ya estamos tratando de entablar pláticas y romper cualquier problema que haya interno. Ya, como ustedes saben, ya no tengo las medidas cautelares que en algún momento me impedían ser parte de la bancada o estar cerca de la bancada porque nos hace poder estar cerca y poder platicar ahora. Recuerde que si usted todavía no ha enviado el mensaje, su celular es prepago. Le recomendamos todavía. Tiene tiempo para hacerlo enviando un mensaje de texto con su número, con su DPI, número de DPI asterisco 255 numeral. Somos un noticiario de servicio, así que usted allí lo tiene. El plazo todavía continúa para que lo pueda realizar. Continuamos informándole. Y es que nuevamente el precio de las gasolinas se vuelve a disparar, por lo que esto podría tener un efecto negativo en el costo de los productos. Ahí lo tenemos, el incremento en precio internacional. Se está reflejando en las importaciones, pues hoy también amaneció a la alza, tanto súper regular como el combustible diésel. Así que estaremos también monitoreando este incremento de los precios del combustible que obviamente afecta directamente el bolsillo de los guatemaltecos. Bien, y por otro lado, ayer nuevamente los usuarios y más que todos los pilotos de los transportes urbanos de Contraovium nuevamente reiniciaron sus labores, prestaron sus servicios de una manera inusual. Y es que al parecer fue muy parcial. Las unidades estuvieron trabajando desde tempranas horas en un 40% aproximadamente, ya que varios transportistas continúan temerosos por las amenazas de extorsionistas que en vía telefónica les exigen el mal llamado impuesto. Los pilotos están siendo acompañados de dos elementos del ejército de Guatemala y pues se ha iniciado un diálogo con las transportistas para que no suspendan nuevamente el servicio, ya que se ven afectados miles de villanovanos. 6 de la mañana con 34 minutos continuamos informándoles. Según la cartera de trabajo, la brecha de desempleo se ha agravado últimamente. La realidad de empleo en Guatemala es que hay más de 6 millones 400 mil guatemaltecos que están ocupados pero que no tienen un empleo formal. Dos es que el sistema educativo está graduando anualmente en un promedio de 160 mil y el sector privado está abriendo anualmente un promedio entre 30 a 35 mil puestos de trabajo formales anuales. Otra problemática es el que de los Estados Unidos y México el año pasado fueron deportados más de 115 mil guatemaltecos. ¿Cuál era el otro problema? Es el de la juventud de los que les llaman ninis de entre 15 y 29 años de edad que ni estudian ni trabajan no tienen el problema digamos falta de oportunidades. Realidad de empleo en Guatemala Ingrid, Francisco un tema de verdad que nos involucra a todos la tasa de desempleo pues se ha agravado en los últimos años sabemos pues en los próximos días también se estará llevando la nueva feria del empleo se espera que miles de guatemaltecos sobre todo jóvenes se acerquen para aplicar a estas plazas. Muchísimas personas sin duda están con la preocupación de que se quedan desempleados más que todo por el rango de la edad y es lamentable que pues hay personas que tienen la capacidad y la experiencia para trabajar y por su edad no se les dé la oportunidad. Sí, en Guatemala ocurre este problema que las personas de la tercera edad como les llaman o como nos llaman ya no tienen la posibilidad de un empleo sin embargo yo creo que la experiencia hace la diferencia por lo tanto tendrían que ser más valorados. Ahora veamos esta feria del empleo según se da a conocer por parte del ministerio de trabajo son aproximadamente unas 1500 plazas que están ya prestas ahí para especialmente jóvenes porque se busca darle trabajo a los vacacionistas. Muchos jóvenes que están estudiando quieren agenciarse de algo de dinero para las fiestas de Navidad o para el estudio del próximo año. Entonces esta es una gran oportunidad que tienen para llegar a esta feria del empleo porque ya las empresas están poniendo a la disposición las plazas. Y sobre todo la problemática que veíamos ahí que muchas se gradúan del colegio y luego qué luego no hay nada luego no hay trabajo luego no en cambio esta feria pues busca justamente lo que decía Francisco que la gente pues y estos jóvenes logren ya crear algún fondo empezar a tener ya contacto con el trabajo. Y fíjate que es increíble que cuando se genera trabajo se genera empleo hasta se reduce la violencia y se genera mucho más paz porque las personas están ocupadas obviamente entregando lo mejor que ellos tienen hasta para la sociedad. A mí me llama la atención que hace poco se quería realizar precisamente una iniciativa en donde se le diera trabajo a las personas de la tercera edad y que se pudiese complementar la experiencia con el dinamismo y la juventud de algunos. Y de hecho nosotros lo hemos reflejado con todo respeto a don Francisco que lindo que él nos enseñe y nos vaya dando esos conocimientos de esa manera uno también va aprendiendo. Día a día yo creo que eso es parte de esa cultura que tendría que haber en Guatemala otros países la tienen especialmente Europa las personas de edad son muy valoradas por el conocimiento que tienen sin embargo lamentablemente aquí no ocurre así. Aquí en Latinoamérica en general. Cuéntenos si tienen por ahí los datos para las personas que quieran acercarse. para las personas que van a llegar a la feria del empleo que lleven su DPI fotocopia del DPI antecedentes penales policíacos su currículum completo y cartas de recomendación. Esta es la base fundamental para que puedan ellos tener de alguna forma esta este la posibilidad de un trabajo ante la problemática que se tiene actualmente. Esta feria según se da a conocer va a ser este fin de semana precisamente el día 18 nos estaban informando da inicio esta actividad. Por favor si usted va a asistir hágalo desde muy temprano ya que se espera la llegada de por lo menos unas 20 mil personas es lo que ellos presumen. En el parque de la industria. Bueno y pues recuerde también que su imagen es importante así que hay que cuidarse muchísimo en cómo usted se presenta ese día para también poder conseguir el empleo. Recuerde que todo está analizándose. Y bueno pues por otro lado vecinos de Cerro Colorado en Jutiapa temen por su vida y es que podrían ser ellos afectados ante un desastre natural y ellos temen de que termine con la comunidad ante el riesgo que temen por sus viviendas que estas colapsen. Así que usted ve en sus pantallas imágenes de cómo se encuentran estas viviendas que sin duda representan peligro para quienes viven y habitan en ellas. Dice que también un llamado para las autoridades y que puedan ellos acercarse y por supuesto así evitar un desastre que no se acerquen únicamente cuando ya hayan sucedido los hechos lamentables sino que puedan ir a prevenir. Bueno, ahora tenemos información de último minuto y esto es con relación a la localización de una mujer fallecida. Precisamente la mujer aparentemente fue asesinada esto en el denominado Puente Libertad Coyolar en Salamá Baja Verapaz. Eso ocurrió el día de ayer en las últimas horas de la tarde agentes de la Policía Nacional Civil descubren el cuerpo solicitan la presencia del Ministerio Público. Por el momento la víctima no ha sido identificada desde aproximadamente unos 30 años de edad y presentaba señales de violencia según el reporte oficial. Por otra parte continúan los operativos por parte de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público para desarticular el grupo denominado Patos Locos de la Mara 18 quienes se dedican a realizar extorsiones amenazas y crímenes estas son imágenes que nos llegan de diferentes puntos donde ya se logra la captura de Leslie Saray González Yock es la primera persona ya oficialmente capturada como parte de esta estructura criminal que se dedicaba a realizar extorsiones y es que según la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público debido a las escuchas telefónicas han determinado que ellos eran los responsables de los asaltos de las extorsiones y asesinatos de pilotos del transporte de Ciudad Quetzal Muy bien 20 minutos para las 7 de la mañana queremos conocer la condición del clima en todo el país Ingrid nos acompañas por favor por favor vamos a ver entonces como estamos ya sabes si va a haber frito o calorcito espero que haya frito la verdad a mi me encanta también Pablo cuéntanos bueno vamos a iniciar acá en la región central Guatemala 25 la máxima mínima de 16 Quetzaltenango máxima de 21 mínima de 16 Huehuetenango máxima de 25 mínima de 13 en estos 3 con lluvia y tormenta eléctrica en Zorolá máxima de 23 mínima de 12 con sol y un poco de nubosidad bien en Irretaluleu tenemos una máxima de 33 una mínima de 22 en el puerto San José una máxima de 33 mínima de 23 Tecunumán máxima de 34 mínima de 23 aquí también se reportan un poquito de lluvias en puerto San José y Tecunumán Jutiapa máxima de 34 mínima de 23 y bueno pues también tenemos región oriente así es en Zacapa y Esquipulas pues también nubosidad tormenta eléctrica y lluvias máxima de 34 en Esquipulas máxima de 27 mínima de 16 para el progreso máxima de 30 mínima de 22 soleado pero con sol también Petén Cobán y Puerto Barrios muchísima precaución porque también se prevén lluvias máxima de 31 mínima de 23 Cobán máxima de 24 mínima de 14 y Puerto Barrios máxima de 31 mínima de 23 esto en la región norte precaución a conducir por favor porque recuerda que el asfalto estará mojado mucha lluvia en la región norte del país por favor tomen sus precauciones el sol salió a las 5 de la mañana 52 minutos se estará ocultando a las 17 con 44 la fase lunar para este miércoles 12 de octubre cuarto creciente y de conocer el clima ahora vamos a ver este hermoso amanecer en Jutiapa cerro en Jalapa vean me trabé un poquito vamos a ver a Jalapa ahí está el cielo maravilloso para que ustedes puedan ver este amanecer el cerro Jumay así de que muchísimas gracias a quien nos envía estas imágenes a través del whatsapp 56 91 77 82 nos encanta que nos envíen esas fotografías mil gracias porque recuerda que ese espacio es especial para usted 6 de la mañana con 42 minutos estamos de regreso en telediario al amanecer este tiene que ser uno de los lugares más increíbles del mundo entero esta postal viene desde Livingston en Izabal de verdad espectacular nuestra salida al Atlántico muchísimas gracias por compartirla con nosotros 56 91 77 82 es el whatsapp de telediario para que usted también nos llene de colores de buena vibra de espíritu en este amanecer solo 13 minutos para las 7 de la mañana acá en el valle de la ciudad estamos a 17 grados centígrados en este miércoles celebrando el día de la hispanidad ok 6 de la mañana 47 minutos 13 minutos para las 7 muy buenos días continuamos con la información y es que en una audiencia realizada este día el día de ayer empleados del congreso buscan que se declaren inconstitucionales algunos artículos del seguro de la ley del seguro civil muy bien y es que a pesar de las amenazas de Mario Taracena presidente del congreso los sindicalistas asisten a la corte de constitucionalidad ellos han dejado ellos han dejado de manifiesto y han dejado en claro que no dejarán de amedrentarse por el presidente de dicha institución por el señor Mario Taracena a pesar de las amenazas que han recibido los sindicalistas del congreso asisten a la corte de constitucionalidad bien y hoy se dio inicio también el seminario internacional de desarrollo social este fue inaugurado por el presidente Jimmy Morales estas son imágenes de este seminario internacional fue realizado el día de ayer para que ustedes se den cuenta de cómo se llevó a cabo esto fue inaugurado precisamente por el presidente Jimmy Morales quien ahora también usted ve que está dando las palabras alusivas de bienvenida estas imágenes se las trasladamos aquí en telediario al amanecer 12 minutos para las 7 de la mañana nos vamos a trasladar hasta Quetzaltenango y es que hace un año y tres meses un voraz incendio consumía todo a su paso seguramente pues usted lo recordará en el centro histórico de Quetzaltenango en la actualidad ahí ven las imágenes se está realizando la reconstrucción de este importante patrimonio ya para estas alturas está bastante avanzada esta reconstrucción los trabajos pues no se han detenido se han estado realizando en el centro histórico de Quetzaltenango un lugar realmente hermoso ahí vemos cómo se realizan estos trabajos pues hace un año y tres meses este incendio consumía pues prácticamente todo a su paso gracias a Dios y a los trabajos pues bueno ya después de este año tres meses se hace notar esta reconstrucción y se ve cada vez mejor estamos al pendiente de lo que se está realizando allá en la ciudad altense bueno continúa la información y es que la falta de ventiladores hospitalarios puede haber provocado la muerte de menores de edad esto en el hospital de San Marcos la denuncia fue recibida por la Procuraduría de los Derechos Humanos la Procuraduría de Derechos Humanos recibió una nueva alerta por los pobladores de San Marcos ya que en menos de 48 horas perdieron la vida cuatro menores de edad esto por la falta de ventiladores según la denuncia otros siete menores del mismo hospital murieron por la misma situación y es por ello solicitarán al Ministerio Público que inicie las pesquisas a través de la Fiscalía de Delitos contra la Vida por la misma crisis que enfrenta la red hospitalaria el Ruth Bell tomó la decisión de no atender a más resignacidos del área rural ya que tienen una sobrepoblación del 104% todo el equipo de Telediario también tiene la responsabilidad y nos gusta informarle y precisamente hace algunos días dimos a conocer de la problemática de salud estos siguen saliendo a flote y más que todo dentro de la niñas veamos estas imágenes que continuación le presentamos dentro de Escuintla la verdad que no sé no sé realmente no sé cómo yo no sé cómo se maneja porque es como dijo la primera vez que pasa esto fíjese que yo creo que ya sea pero le va pero mire pues algo muy importante es que nosotros como médicos créanme no solo es ese caso vemos otros casos peores yo le podría enseñar que los han violado tratamos de hacer las cosas lo más que se pueda como médicos nos sentimos yo al menos como director yo me siento bien porque tratamos de hacer las cosas bien insinuando que era la primera vez que en el hospital de Escuintla ocurría un hecho como el de Cristina Reyes Chiroy caso que le presentó telediario sobre la menor de edad que fue intervenida por complicación en el apéndice y quedó parapléjica ahora la Procuraduría de Derechos Humanos desmiente esta versión y da a conocer que suman tres las denuncias interpuestas una situación similar muy similar también llegó por un por un apendicitis y la tuvo complicaciones durante la cirugía fue trasladada para un hospital de aquí de la ciudad posteriormente el expediente se desapareció no desapareció el expediente estamos hablando del mismo hospital de Escuintla las tres pequeñas no volverán a caminar por lo que se entiende fue una mala práctica médica hecho que debe confirmar el ministerio público sin embargo la PDH hace ver que ninguno de los expedientes ha tenido avance tomando en cuenta que en el 2015 la Procuraduría recibió 19 denuncias mientras que en lo que va de estos nueve meses del 2016 se han presentado 26 demandas por supuesta mala práctica médica y es más uno de estos se extravió por el momento el Instituto Nacional de Ciencias Forenses no ha presentado el dictamen forense para determinar qué fue lo que pasó estas malas prácticas médicas han dejado parapléjicas a tres niñas ahora la interrogante es qué va a pasar con ellas cuánto tiempo tendrán que esperar para recibir la ayuda adecuada acá en Telediario nosotros le presentamos a continuación unas tablas precisamente de las muertes negligentes aquí están en su pantalla estas son muertes por negligencia médica en los departamentos de Chiquimula son 75 muertes de menores son 75 muertes en Santa Rosa 65 en Guetenango 17 estos son números que alarman definitivamente en Sololá tenemos a 6 en Alta Verapaz 6 en San Marcos 4 y en Guatemala 4 esto hace un total de 177 contabilizados estos son los que se han dado a conocer no sabemos si tienen más ocultos pero esta tabla se la presentamos precisamente para crear conciencia y esta es una crisis en la red hospitalaria recordemos que quien más alto porcentaje tiene es Chiquimula con 75 muertes de menores gracias Ingrid datos de verdad realmente duros y lamentables continuamos informándole en telediario al amanecer solo 7 minutos ya para las 7 de la mañana bueno esto tiene que ver con el cierre de banco recordemos que se estuvo anunciando para hoy día de la hispanidad por medio la superintendencia de bancos informó que el sistema bancario nacional permanecerá cerrado hoy miércoles 12 de octubre esto con motivo de la conmemoración del día de la hispanidad esta medida incluye el cierre de agencias bancarias almacenadoras casas de cambio y aseguradoras queremos recalcar que siempre queda discreción de cada institución bancaria la prestación de servicios en agencias o ventanillas especiales en los centros comerciales esta misma medida les decimos de una vez será optada para la próxima semana el día jueves 20 de octubre por el asueto al conmemorarse el día de la revolución así que si usted tiene operaciones financieras el día de mañana el día de hoy y también este día jueves 20 de octubre que le contamos tome en consideración que el sistema bancario será irregular muy bien entonces ahí tiene la información y les recordamos que habrá para hoy ventanillas especiales en los centros comerciales también esto se estará llevando a cabo la próxima semana el jueves 20 en el marco del día de la revolución vamos a ir con Francisco Olmedo al otro lado de la mesa porque tenemos actualización informativa bueno así es tenemos más información y esto es consecuencia de un operativo que efectuó la policía nacional civil este reportó la incautación de droga en las bodegas donde se almacenan productos que son transportados vía aérea a Estados Unidos en la zona 13 de esta capital mientras que en Xuchitepeque se capturó a un hombre que aparentemente distribuía droga al menudeo tanto cocaína crack como marihuana estos son operativos en contra del narcotráfico dijo un oficial a cargo de las investigaciones que fueron realizados por las fuerzas de seguridad en la zona 13 capitalina lográndose la incautación de dos kilos de heroína los cuales estaban en el interior de bolsas que supuestamente contenían fibra natural bueno y continuamos informando con relación a los operativos que efectúa la policía nacional civil del grupo denominado Mara 18 de la clica Batos Locos han sido capturados Katherine Roxana Reyes así como Gerson David Ruano y Saúl Francisco Siquiná estas personas han sido capturadas en diferentes puntos y según las fuerzas de seguridad se espera la captura de no menos de 30 personas que estarían implicadas en extorsiones asesinatos y amenazas y también tenemos ahora información de último minuto en la zona 5 ha sido capturado Alexander Pinzón un pandillero de nacionalidad salvadoreña de los más buscados era conocido como el AVE y en El Salvador tiene orden de captura por terrorismo y tráfico de armas ante esta situación él podría ser extraditado a la hermana república de El Salvador en base a los acuerdos que se tienen por parte tanto de la policía nacional civil de Guatemala como la de El Salvador el AVE ha sido capturado aquí en Guatemala era prófugo de la justicia salvadoreña y se presume que aquí iba a cometer algún acto de terrorismo ante esta situación es que las fuerzas de seguridad se encuentran en máxima alerta ya que se presume que otros pandilleros podrían tratar de llegar a nuestro país hay que recordar que El Salvador está utilizando un sistema por medio del cual pandillero que es visto es capturado inclusive única y exclusivamente por tener tatuajes luego de esta persecución que se hace por parte de las fuerzas de seguridad de El Salvador se espera que puedan migrar a nuestro país y ahora vamos a continuar informando y conozcamos cuál es la situación del tránsito vehicular en este momento nuevamente tenemos Waze en telediario Pablo Jackie ¿Qué pasó Pablo? ¿Te asustaste? Te emocionaste a ver dale la bienvenida Pablo Jackie bienvenida a la mesa ¿cómo estás? Muy bien queremos saber cómo está el tránsito Así es Pablo vamos a verificar incluso ya tenemos unas videocámaras en vivo para que puedan observar en qué situación se encuentran pero mientras tanto Pablo vamos a verificar el Waze pero tú te conduces don Francisco ¿Alguno de ustedes se trasladan por Misco? No Yo vengo aquí de la colonia Centroamérica muy cerca Un poquito cerca Sí, bastante cerca Se han dado cuenta que casi siempre presentamos que el tránsito llega a la altura de San Lucas más o menos Pues miren ahora es increíble lo que se ha reducido Me imagino que algunos jovencitos ya no están en el colegio ¿verdad Jackie? Ya están de vacaciones ¿Verdad? Bueno y aquí por favor nos vas a dar este reporte y precisamente está más o menos a la altura del puente Tinco imagínate Tienes aquí carriles auxiliares funcionan siempre los carriles auxiliares aunque los chicos estén de vacaciones Mira serían carriles reversibles carriles reversibles sería lo correcto Sí, auxiliares no hay en la calzada rural Pero pero si los carriles reversibles están funcionando normalmente Lo que sí te digo dependiendo de la afluencia vehicular si ha disminuido bastante si se habilitan normalmente 6 de la mañana 5.45 pero si ya a cierta hora ya ha disminuido la afluencia vehicular normalmente se levantan estos carriles reversibles si no es necesario implementarlos independientemente en donde se encuentren Bueno y ustedes tienen por ejemplo algún análisis ahorita de los jovencitos ¿cuánto disminuye en cuanto a carga vehicular en cifras? Mira un dato así estadístico exacto no tenemos al momento todavía se espera que esta semana todavía hay algunos estudiantes ya la próxima semana ya se podría dar un dato más estadístico más que se pueda hacer más específico o más detallado de cuánto ha reducido la afluencia vehicular que normalmente se espera que sea a un 50% la afluencia vehicular pero observemos ahora nuestra videocámara ubicada en el sector de Puentes Gemelos este tránsito vehicular con dirección hacia el sector de la Calzada Aguilar va a tres precisamente sobre la primera calle con dirección hacia el sur se logra observar circulación lenta es de tomar en cuenta Ingrid en esta videocámara se observa también afluencia vehicular y es también debido a los vehículos que ingresan hacia el mercado del guarda que se encuentra en este sector ya que normalmente a esta hora la afluencia vehicular se encuentra en el sentido contrario de los vehículos que provienen del sector de Villanueva hacia el sector de la Calzada Aguilar Batres ya a esta hora han reportado también un congestionamiento que se encuentra aproximadamente más liberado en el sector de la 29 calle para que tomen en cuenta esta información circulación lenta siempre en este sector de la Calzada Aguilar Batres ya que es una de las rutas principales también así se aprovechando que estás hablando de la Aguilar Batres te parece si vamos a averiguar cómo está la Aguilar Batres este día a ver si realmente está igual de congestionado porque mira me llama la atención si usted está viendo en sus pantallas está bastante liberado de hecho solo a la altura del colegio Montemaría que es donde siempre se vocaciona un poquito de caos me imagino que ellos todavía no han descansado pero mira llegamos ah sí mira hay bastante congestionamiento también en la CA9 Sur Jackie sí es lo que hacía mención Ingrid esta por ser una ruta principal normalmente en este sector de los vehículos provenientes del sector de Villanueva es muy difícil encontrar vías alternas en este sector tienen que incorporarse prácticamente siempre hacia el sector de la Calzada Aguilar Batres como se logra observar un fuerte congestionamiento pero Ingrid observamos ahora nuestra videocámara ubicada en el sector del Obelisco únicamente se logran observar unas algunas unidades ahí que se encuentran orilladas al momento no se logra ver afluencia de personas en este sector con respecto a la manifestación que se ha estado anunciando o la cual estará dando inicio a partir de las 8 de la mañana únicamente vemos vehículos en este sector pero es importante siempre no atenerse siempre salir con anticipación utilizar vías alternas para que usted logre observar en este sector normalmente o se espera mayor afluencia vehicular en este sector principalmente sobre la avenida Las Américas de la zona 14 así que tome en cuenta estas imágenes que le estamos mostrando como ya vemos no hay aún muchas personas y son unas cuantas personas que se logran observar más que todos los vehículos que son los que trasladan a estas personas quienes estarán manifestando a partir de las 8 de la mañana hay que utilizar vías alternas para así evitar inconvenientes principalmente si circulan en este sector de la zona 14 y zona 10 quienes vienen de Boulevard Liberación por la altura del reloj de flores si encuentran un poquito de saturación se liberan en el obelisco pero como tú bien dices en la avenida Las Américas pues ya pueden ellos avanzar a ver Jackie tienes algo más ahí precisamente en zona 10 que si está un poquito congestionado la verdad mira en el sector de la avenida Reforma únicamente se logra observar congestionamiento es de tomar en cuenta en este trayecto de la avenida Reforma hay semáforos hay semáforos y es por ello también que se logra observar congestionamiento se espera afluencia vehicular también principalmente en el sector de Boulevard Liberación como ya hacías mención sobre el reloj de flores y esto debido a que los vehículos se incorporan hacia el sector de la avenida Las Américas para retornar sobre la cuarta calle muchísimas gracias Jackie por este reporte tan completo más adelante nosotros le estaremos dando más detalles 7 de la mañana con 3 minutos Pablo tiene ahora el tipo de cambio así es gracias Ingrid también gracias Jackie por este importante y completo informe del tránsito vamos a hablar de una noticia que les brindamos desde muy temprano en la mañana hablamos del precio del combustible que hoy se reporta la alza ahí tenemos los precios para el super 22 quetzales con 99 centavos por un galón regular 21 quetzales con 50 centavos por un galón y también en el diésel se ve el incremento se ve reflejado 17 quetzales 98 centavos por un galón definitivamente esto impactará el bolsillo de los guatemaltecos directamente y estaremos al pendiente porque también se espera que con esta alza otros productos también pueden dispararse así que estaremos informándoles de esta situación acá en telediario al amanecer 7 de la mañana con 4 minutos es momento de presentarle las 7 de las 7 extorsiones se han incrementado en 30% en el presente año esto lo asegura la cartera del interior pasaporte guatemalteco será validado por un año más a través de una calcomanía ante carencia de cartillas iniciativa de ley presentada en el congreso busca endurecer castigo contra agresores de menores precios de combustible registran una nueva alza se prevé que impacte en costo de otros productos presidente destituye a viceministro de salud la ejecución de presupuesto en proyectos de beneficio social policía nacional civil incauta droga en el aeropuerto internacional la aurora el servicio bancario será irregular hoy por la celebración del día de la hispanidad las 7 de las 7 gracias pablo por las 7 de las 7 y bueno pues son las 7 de la mañana con 5 minutos y nosotros a continuación le presentamos el pronóstico del clima para este día como estaremos hoy suéter frío bueno vamos a ver la continuación guatemala una máxima de 25 mínima de 16 en quetzaltenango una máxima de 21 mínima de 10 en guaguetinango una máxima de 25 mínima de 13 y en solo la máxima de 23 mínima de 12 por favor guatemala que exaltene en guaguetinango se prevé en algunas lluvias así de que prepare su paraguas en retaluleo una máxima de 33 mínima de 22 puerto san jose máxima de 33 mínima de 23 en tecunumán una máxima de 34 mínima de 23 cutiapa máxima de 34 mínima de 23 y en champerico máxima de 33 mínima de 25 zacapa y esquipulas con lluvias también una máxima de 34 mínima de 22 esquipulas máxima de 27 mínima de 16 y en el progreso una máxima de 30 mínima de 22 en el progreso un poquito nublado así de que bueno siempre envíenos sus imágenes para poder conocer cómo está el clima en Petén Cobán y Puerto Barrios pues bastantes lluvias reportadas al momento máxima de 31 mínima de 23 Cobán máxima de 24 mínima de 14 y Puerto Barrios máxima de 31 mínima de 23 esto en la región norte por favor a prepararse pero especialmente con los niños y los ancianitos el sol sale a las 5 con 52 se oculta a las 17 con 44 con una fase lunar de cuarto creciente este es el clima para hoy miércoles 12 de octubre del 2016 en Telediario al amanecer Desde Escuintla vea ese volcán vea lo impresionante que es nuestro país vea los paisajes que nos regala Guatemala día con día mañana con mañana hoy feliz día de la hispanidad para todos ustedes 7 de la mañana con 7 minutos el valle de la ciudad se encuentra a 17 grados centígrados y esta es una postal que viaja desde Escuintla vea nada más el poder el impacto de la naturaleza hermosísimo de verdad vivir en un país tan lindo como Guatemala 56 91 77 82 el whatsapp de Telediario para que usted también comparta como amanece en su localidad compártala a través de Twitter también con el hashtag la etiqueta buenos días mi guate en nuestra cuenta Telediario GT ya regresamos con más usted no 7 de la mañana con 11 minutos para que usted se enamore de este amanecer desde Autopista Palin Escuintla mil gracias a quien se detuvo a tomar esta preciosa fotografía si usted va conduciendo por favor deténgase toma la fotografía porque también queremos que usted llegue bien a su lugar de destino hermoso este amanecer sin duda mil gracias seguimos con más en Telediario al amanecer así es Ingrid continúa la información y es que la baja ejecución de su presupuesto le costó el puesto al viceministro de desarrollo Aldo Fabricio Pagurut se está haciendo un cambio en el viceministerio de protección social se ha removido al viceministro Pagurut las razones pues es básicamente porque en ese viceministerio se maneja más del 65% del presupuesto del ministerio y la ejecución ha sido muy muy baja tuvimos problemas desde el principio con respecto a la contratación de personal para ir a medir con responsabilidades en el territorio de la república pero pero básicamente por eso ha sido la remoción del viceministro Bien en el tema de la creación de nuevos órganos jurisdiccionales y la acción de justicia frente al caso de corrupción son los temas principales y que destacan en el organismo judicial en la memoria de labores 2015-2016 que presentó el saliente presidente de este órgano Ranulfo Rojas este informe detalla una campaña nacional jueces liderando la lucha contra la corrupción que tiene como objetivo promover el liderazgo de los encargados de impartir justicia también destaca que el poder judicial recibió de octubre 2015 a julio del 2016 a mil 359 expedientes sobre denuncias contra jueces y magistrados este informe también enfatiza la creación de varios órganos jurisdiccionales en Quetzaltenango Chimaltenango y el municipio de Guatemala así como la construcción del complejo judicial en el municipio de la libertad Petén ahora actualizamos información precisamente desde muy temprano les dimos a conocer sobre una manifestación que se espera salga del obelisco en breves minutos pero para conocer más sobre esto ya Freddy Muralla se encuentra ahí en el obelisco y nos tiene el siguiente reporte Freddy adelante por favor ¿qué tal don Francisco Olmedo? muy buenos días nosotros continuamos actualizando la información que se genera en la mañana y es que ya habíamos anunciado como usted lo había dicho de una manifestación que varias organizaciones campesinas estarían realizando desde acá de la plaza del obelisco es que como podrán observar pues todavía no se ha hecho la presencia de las personas que van a partir desde este punto sin embargo pues a cercanías de esta plaza del obelisco ya se están concentrando las personas para poder dirigirse posteriormente en un grupo bastante grande hacia esta plaza del obelisco sin embargo pues ya se encuentran algunas bocinas en este sector quienes estarían dando el sonido a todos los manifestantes y por supuesto ya se están instalando todas las ventas que son tradicionales de todas las marchas que se realizan como son las bucelas algunas banderas y por supuesto pues algunas ventas de comida para poder recibir a todas las personas que partan desde este punto como el recorrido que se había dado a conocer era que iban a salir desde la plaza del obelisco dirigirse por toda la séptima avenida de la zona 9 para desembocar en lo que es la zona 1 al palacio de justicia posteriormente de ahí van a permanecer aproximadamente 30 minutos y se dirigirán entonces a lo que es el congreso de la república y estaríamos hablando que a partir de las 10 de la mañana a 10 y media pues permanecería cerrado el paso esto es precisamente lo que les estábamos hablando ya se encuentra pues una furgoneta con unas bocinas arriba quienes les estarían brindando el servicio de audio a todas las personas que van a manifestar esto por el día de la hispanidad por supuesto pues alrededor de las 10 y media de la mañana comentábamos entonces que estaría cerrado entonces el paso vehicular en lo que es el área del congreso de la república de guatemala todavía no se sabe si posterior a estar en el congreso pues se van a dirigir a lo que es la plaza de la constitución en frente del palacio nacional de la justicia se anunciaron tres días de manifestación entre ellas pues se van a hacer varias actividades culturales en torno a este día de la hispanidad nosotros por supuesto vamos a estar al pendiente entonces cuando hagan el ingreso a esta plaza el obelisco todos los manifestantes para por supuesto trasladarles la información de qué es lo que sucede se estaba hablando de que a partir de las 7.30 de la mañana se iba a hacer la concentración en este punto sin embargo pues se dio a conocer también de que esta hora se postergaba a las 8 de la mañana entonces nosotros vamos a estar pendientes cuando hagan el ingreso todas las personas que vayan a salir hacia lo que es la zona 1 por supuesto le solicitamos a todas las personas que pueda tomar algunas vías alternas para poder evitar cualquier complicación en torno al tránsito vehicular Freddy hay ya presencia de la policía nacional civil o de la policía de tránsito ante la eventualidad de esta manifestación de hecho hay únicamente presencia de la policía municipal de tránsito todavía no se ha hecho presente elementos de la policía nacional civil se espera por supuesto se pueda montar un operativo de seguridad para poder resguardar la integridad física de todas las personas que se conglomeren en este lugar únicamente repetimos hay unidades hay elementos de la policía municipal de tránsito para regular pues en torno a la movilidad y la fluidez sin embargo pues todavía estaremos a la espera entonces si se monta un operativo de seguridad esperemos que sí exista uno pero por supuesto nosotros vamos a estar al pendiente y más adelante vamos a estar ampliando todo lo que sucede en torno a esta mancha que ya se había anunciado desde horas de ayer por la tarde gracias por la información Freddy y por favor mucha atención porque las personas que van a participar en estas manifestaciones podrían tener problemas con las inclemencias del tiempo esto es derivado que el ICIBUM está informando que para el día hoy se esperan algunos nublados pero ya en horas de la noche podría ingresar una onda del este a territorio nacional que significa esto que podría causar lluvias de leves a moderadas y hasta fuertes en algunos sectores así que hoy también se espera movilización de personas en varios departamentos y municipios de la república por lo tanto tienen que estar preparados con paraguas porque podría haber lluvia fuerte esto es derivado del ingreso de esta onda del este que definitivamente va a provocar también una baja en la temperatura si usted se dio cuenta la mañana de hoy ha cambiado un tanto ya la situación en cuanto al clima hay más frío hay alguna llovina en algunos sectores y esto podría incrementarse de persistir el ingreso de esta onda del este vamos a continuar informando y es que en Petén han sido capturadas tres personas y un menor de edad tres adultos y un menor de edad ellos estarían implicados en el asesinato del señor Ángel Joel Sandoval Amaya según la información de la policía nacional civil esta madrugada fueron capturados en San Francisco Petén se trata de Miguel Ángel Herrera Cruz de 19 años Hamilton Baudilio Aguilar de 18 y justo de la Cruz García de 21 años de edad mientras que también un menor estaría implicado al momento de su captura se les embaló las manos esto para determinar quién utilizó el arma de fuego que le cedó la vida a Ángel Joel Sandoval Amaya de 34 años de edad esta es la actualización de la información también vamos a darles a conocer que en cuanto a las extorsiones que se efectúan ya la respuesta de la policía nacional civil y el ministerio público se ha dado de manifiesto porque precisamente se ha logrado ya en Misco localizar 9 mil quetzales en el interior de una vivienda producto de las extorsiones también se indica que ya continúan las capturas voy a dar a conocer nombres de personas que ya han sido detenidas en diferentes lugares se trata de salud Saúl Franco Siquinal Chocó Leslie Saray González Gerson Davila Ruano Deiri Ismael Salvador López Norma Elizabeth Conde López Claudia Lorena Ámberez Ramírez Gilmar Alexander Martínez Caterina Roxana Fuentes y Alexander alias El Conejo Estas personas han sido capturadas por el momento la policía nacional civil continúa con los operativos y se espera la captura de no menos de 30 personas Siete de la mañana con 20 minutos y bueno el ministerio de salud impulsará nuevas carreras para estudiantes de diversificado esto en el interior del país Con el fin de beneficiar a los estudiantes del área rural el ministerio de educación busca implementar 12 nuevas carreras para el nivel de diversificado Hay polos de desarrollo en los diferentes departamentos que no han sido estudiados adecuadamente por ejemplo hay regiones cafetaleras hay regiones azucareras hay regiones puramente de turismo hay regiones que se dedican a la pesca por ejemplo y ninguno de los graduandos sale con una preparación para esa digamos para ese eje de desarrollo propio de la región los primeros departamentos que iniciarán impartir parte de estos cursos son Altavera Paz y Zaval y Quiche Si el año entrante 2017 tenemos implementadas las primeras 10 aunque suene ambicioso esperaríamos que para el 2019 tuviéramos perfectamente regionalizado y funcionando las 28 familias ocupacionales que el estudio nos indica zonas apropiadas Otras de las carreras que podrían ser incluidas son turismo y hotelería industria de productos alimenticios transporte y mantenimiento de vehículos Recordemos que el día de hoy se efectuarán varias manifestaciones de pueblos indígenas por el motivo habrá caos vehicular Diferentes organizaciones principalmente campesinas y rurales realizarán movilizaciones a nivel nacional por el agua la tierra y la vida se espera que al menos dos mil personas participen en las diversas actividades que se llevarán a cabo durante tres días a partir del miércoles 12 de octubre Todo iniciará a las 8 de la mañana con una caminata que saldrá desde el obelisco hacia la Corte Suprema de Justicia en donde se espera que aproximadamente a eso de las 10 de la mañana entreguen recursos de amparo relacionados con el tema de tierras Y posteriormente estaremos en el Congreso en el Congreso vamos a instalarnos ahí vamos a tener una vigilia de dos noches dos días y medio que vamos a estar para reclamar ahí la necesidad de la aprobación de la ley de desarrollo rural la ley de jurisdicción indígena al igual que la necesidad urgente de las reformas al sector justicia que fueron presentados recientemente la necesidad de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos ha llegado el momento ahora de hablar nuevamente sobre el trabajo en Guatemala y es que varios analistas precisamente hablaron sobre el derecho a tener un empleo pero lo que nos llama mucho la atención es que también ellos mencionan las repercusiones que podría tener por falta del mismo recuerda usted que mañana precisamente inicia la feria del empleo están vulnerando los derechos al trabajo a las garantías pero el trabajo también va íntimamente ligado con otros derechos humanos como el derecho a una vivienda a una vida digna el derecho a la alimentación entonces por supuesto hay que hacer un llamado al Estado ¿para qué? para generar fuentes de empleo para generar fuentes de empleo dignas que es muy importante donde el trabajador o la persona trabajadora pueda tener todas las garantías que como trabajador corresponden y un llamado al Estado también para fortalecer los programas de educación las políticas educativas también y que los niños puedan estudiar la gratuidad de la educación también es un tema muy importante entonces el llamado es para el Estado para generar políticas públicas y programas que vayan en beneficio de la población guatemalteca en el tema de trabajo y por supuesto en todos los derechos que van íntimamente ligados con él 7 de la mañana 24 minutos hablamos ahora del Ministerio de Cultura y Deporte recordamos que se han reportado algunos actos anómalos y así es vamos a hablar de corrupción que se ha llevado a cabo en el Ministerio de Cultura y Deporte y es que no ha pasado ni siquiera un mes desde que el Ministro de Cultura y Deportes ampliara una denuncia por casos de corrupción detectados en cuatro sitios arqueológicos en ese mismo contexto anunció que un nuevo caso de esta índole fue detectado en el Vice Ministerio del Patrimonio Cultural donde dos personas fueron sorprendidas infraganti y confesaron el hecho el funcionario solo refirió que se trata de un caso en la capital y que con las pruebas en la mano pronto estará brindando detalles de este hecho delictivo y ahora nos vamos al tema de portuarias y es que expertos muestran su preocupación porque Guatemala podría descender en el listado de países centroamericanos precisamente en este mismo tema de la portuaria empresarios comentan que desde 1990 no se han realizado inversiones a los distintos puertos nacionales lo que ha sido aprovechado por Honduras o Costa Rica recomiendan la pronta aprobación del acuerdo de facilitación del comercio una ley portuaria y el inicio de operaciones de la terminal de contenedores Quetzal a corto plazo hay acciones bien importantes que podríamos tomar una es la ratificación del acuerdo de facilitación eso está en el Congreso de la República está esperando poder ser ratificada tiene que salir de la Comisión de Relaciones Exteriores para poder entrar al Pleno eso nos ayudaría mucho en el tema aduanero deja las reglas claras del juego en esa materia también el tema de buscarle soluciones a la terminal de contenedores Quetzal para que opere lo antes posible definitivamente es necesario y no podemos perder esa infraestructura no puede quedar ahí sin darse uso nunca también el crear y fomentar la ley una ley portuaria la empresaria resalta que a la fecha los problemas portuarios están provocando un aumento en los costos y fuga de inversión nuestra carga podría migrar y moverse a través de los otros puertos si es que no llegamos a mejorar en nuestros índices y lo que estamos haciendo es condenando nuestros puertos a que no puedan competir con la región perder la carga que ya movemos de otros países porque si movilizamos carga de otros países se van a ir a nuestros vecinos a nuestra competencia y definitivamente dañamos el sistema portuario nacional pero también dañamos nuestro consumo nuestro todo lo vamos a hacer ahora tenemos información de último minuto y esto se refiere a los operativos que se efectúa para desarticular una banda que se dedicaba a realizar extorsiones de la Mara 18 precisamente vamos a enlazarnos con Alfredo Mendoza nuestro compañero que se encuentra en un sector de la zona 5 Alfredo buenos días adelante con tu reporte por favor que tal compañeros gracias y muy buenos días muy buenos días también para usted que se informa desde muy temprano a través de este noticiero y es que tenemos información de última hora relacionada con allanamientos que vinculan a una red de extorsionistas estos realizados por el Ministerio Público y elementos de la Policía Nacional Civil justamente nos encontramos en la zona 5 precisamente en la colonia Abril y es que en la 36 avenida 17 guión 00 como numeral pues se realiza una extorsión presuntamente pues se ha capturado a uno de los líderes de la pandilla de la Mara Salvatrucha este pues es vinculado por ser uno de los cabecillas tiene una orden de captura a nivel internacional precisamente girada en El Salvador él pues ha sido identificado como ranfla ranfla quiere decir en términos de pandilla como uno de los jefes es buscado a nivel internacional y pues es identificado como José Alonso Marroquín López aproximadamente 35 años buscado por los delitos de terrorismo asesinato tráfico de armas así mismo también comentarles que en otro punto de la zona 5 también se menciona la captura de otro de los cabecillas de la pandilla MS quiero pues comentarles que estas estructuras se han pues dedicado precisamente a la extorsión sin embargo no solo la pandilla de la Mara Salvatrucha se está vinculada a estos allanamientos sino que también se realizan 54 operativos más para capturar a más de 30 personas vinculadas a otra estructura criminal dedicada al cobro de extorsiones esta acción forma parte del plan de persecución penal estratégica del ministerio público por medio de la fiscalía contra el delito de la extorsión los allanamientos los allanamientos se realizan no solo acá en la ciudad capital sino en el departamento de San Marcos Zacatepeques en el municipio de Amatitlán Misco Villa Canales Ciudad Quetzal y en la zona 5, 6 y 21 de la ciudad capital tenemos información que de acuerdo con la investigación de la fiscalía la estructura que hoy se desarticula es integrada por la clica Batos Locos de la pandilla del barrio 18 ellos son responsables de extorsionar a tres empresas de transporte público y dos comerciantes se cobraron que durante el 2015 se conoce que durante el 2015 se cobraron más de 400 mil quetzales esta es la información que tenemos hasta el momento sin embargo pues nosotros seguiremos al pendiente estamos a la espera de que elementos de la policía nacional civil saquen pues ya de este lugar de esta morada a uno de los presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha vinculado al delito de extorsiones y también buscado internacionalmente por haber cometido otros delitos ese reporte que tengo hasta el momento compañeros regreso con ustedes a Estudios Centrales buenos días buenos días Alfredo gracias por este reporte quiero indicarles que ampliando un poco la información ya son 12 las personas capturadas entre ellas también se encuentra Gloria Esther Infante así como Roberto García Víctor Rodríguez y Keila Molina sin embargo esta fotografía que tenemos en pantalla es de José Alfonso Marroquín él es salvadoreño está implicado en hechos terroristas en El Salvador así como trasiego de armas de fuego esta persona según la policía nacional civil es una de las capturas más importantes ya que él ingresó de forma anómala a nuestro país procedente de El Salvador donde tiene orden de captura para realizar ilícitos aquí en Guatemala él podría ser trasladado a la República de El Salvador en breve según los acuerdos que tienen las fuerzas de seguridad de los países centroamericanos continuamos con la información del tránsito gracias por estar en sintonía de Telediario a esta hora de la mañana y me acompaña como siempre Ingrid vamos a tener información siempre con respecto al Waze así es de aquí esta es una aplicación que tenemos nosotros acá en Telediario donde se nos muestran los diferentes puntos de la ciudad para que tú nos brindes el informe cuéntanos por favor a dónde vamos a viajar mira Ingrid nos vamos a ubicar ahora en el sector de la zona 18 no sé si te parece vamos a ubicarnos en este sector de la ruta al Atlántico para observar en qué situación se encuentra principalmente en este sector sabemos que es una vía principal una ruta la cual presenta normalmente bastante afluencia vehicular ya al momento han reportado el congestionamiento y es como se logra observar en esta imagen Ingrid a diferencia de otros sectores ha disminuido la carga vehicular pero en el sector de la ruta al Atlántico se ve que sí permanece la acumulación vehicular a esta hora de la mañana y es que también se debe Ingrid a toda esta afluencia vehicular que va con dirección hacia el sector de la calzada José Milla y hacia la calle Martí Ingrid el día de ayer se estuvo realizando unos trabajos de cambio de losa en el carril central sobre la calzada José Milla y 23 avenida de la zona 6 lo cual está provocando bastante congestionamiento ya que a esta hora se encuentra el resguardo de estos trabajos que se han realizado el cual está provocando ciertos inconvenientes pero igual esto es para un beneficio más que todo Ingrid para que el asfalto pueda estar en buen estado en este sector de la calzada José Milla precisamente lo que tenemos en pantalla ya aquí la calzada José Milla y Vidaurre y de hecho pues los usuarios han hecho su reporte de que si hay trabajos en la vía me imagino que es como tú mencionas porque está bloqueado ¿tienes algún acceso u otro acceso que podamos tomar para no pasar por allí? Mira en este sector como precisamente se puede decir que está al finalizar el puente Belice con dirección al occidente la única opción sería pero igual sería más vuelta la que harían si utilizan el boulevard de las bugambilias para salir al sector o a cercanías del barrio San Antonio ya incorporándose hacia la cuchilla en la zona 6 en este sector presenta fuerte congestionamiento por eso le recomendamos que salga con anticipación de casa si usted va a circular o si usted proviene del sector de la zona 18 ruta al Atlántico hacia esta calzada José María Ibridaure y también sobre la calle Martí también afluencia vehicular en el ingreso hacia la 21 avenida sobre la colonia Las Victorias siempre en el sector de la zona 6 ya presenta bastante congestionamiento incluso Ingrid en varios de los sectores de la ciudad capital hay agentes ubicados en distintos puntos principalmente estratégicos para poder brindar una mejor agilización a toda la afluencia vehicular que normalmente circula durante las horas pico Otro de los lugares que también se satura bastante Jackie es precisamente el periférico en su ingreso hacia zona 1 por el puente El Incienso también vemos que está bastante liberado a comparación de otros días Sí, normalmente se ha estado verificando el trayecto del anillo periférico tanto norte como sur donde sí ha presentado fuerte congestionamiento es aproximadamente sobre el anillo periférico y 19 avenida esto con dirección hacia el sur y esto debido a los vehículos que están dando ingreso hacia el sector de la universidad en la zona 12 también la afluencia vehicular de sur a norte aproximadamente en la colonia 4 de febrero como se logra observar en esta imagen Ingrid ahí es donde se ha mantenido también la acumulación vehicular que se dirige hacia el sector del puente del incienso avenida Elena zona 1 zona 3 el sector de la calle Matía en la zona 2 una circulación bastante lenta pero circulando de muy buena manera Ingrid Muchas gracias Jackie vamos a trasladarnos ahora hacia avenida Petapa que es otro de los sectores que también se satura bastante y bueno esta es la la maravilla del Waze que podemos trasladarnos de un lugar a otro de manera inmediata para que usted esté informado cuéntanos Jackie ¿tienes algún reporte de avenida Petapa? Mira gracias a Dios al momento no tenemos ninguna novedad reportada en este sector tanto la avenida Petapa como la calzada Atanasio en la zona 12 únicamente Ingrid han reportado afluencia vehicular en este sector pero si a diferencia como lo repito de otros días ha disminuido bastante la carga vehicular en este sector precisamente calzada Atanasio y 18 calle zona 12 se logra observar los vehículos provenientes de la zona 21 incorporándose hacia el sentido norte se logra observar Ingrid en este sector una acumulación bastante fuerte vehículos también tomando en cuenta que en este sector los vehículos están realizando el viraje hacia la izquierda el cual no está permitido también se puede hacer acreedor de una multa al no respetar las diferentes señales de tránsito en este sector de la calzada Atanasio hay varias prohibiciones principalmente de los virajes que no se pueden realizar en este sector increíble esa maniobra tiene que ingresar Ingrid en el carril auxiliar que se ve hacia el fondo el ingreso hacia la colonia Miller Rock si quiere incorporarse hacia la 18 calle buscando la avenida Petapa siempre en este sector de la zona 12 es que ponen en riesgo muchísimas personas mira y aquí precisamente en el Waze nos muestra que a la altura de la 49 calle precisamente en la zona 12 está el ingreso del tránsito ahí es donde empieza el tránsito cerca del centro comercial gran portal Petapa esto ya empieza el tránsito antes recordemos que es muchísimo antes y vamos a dirigirnos Jackie si te parece hasta donde termina mientras tanto Ingrid se logra observar también la videocámara ubicada avenida Petapa 16 calle en este sector sin problemas de congestionamiento totalmente libre de obstáculos como logras observar así que también las recomendaciones para que no excedan el límite de velocidad tomando en cuenta Ingrid también haciendo mención el sector de la avenida Petapa presenta congestionamiento recuerda esta es otra de las vías también que los universitarios utilizan para llegar de una manera más rápida también hacia el sector de la universidad en este sector de la zona 12 así Jackie y bueno precisamente la cola por así decirlo de carros termina en la colonia reformita en la 18 calle me imagino que son las personas que se dirigen hacia zona 9 precisamente para salir por el instituto de varones Fishman el Ingrid Fishman entonces esta es una de las vías alternas que utilizan y ahí si usted se da cuenta hasta ahí llega la cola después de corto un poco el tránsito mi Jackie y vuelve a aparecer nuevamente más adelante latitos acelerar y todo y bueno ahora si Pablo nos tiene el tipo de cambio para que podamos cuidar nuestra economía te parece excelente estás listo gracias Ingrid gracias Jackie de verdad por este importante y ya lo hemos dicho muy completo reporte del tránsito para hoy día de la hispanidad mucha atención porque le presentamos el tipo de cambio para hoy para hoy 12 de octubre el dólar y el dólar como no lo hemos visto en mucho tiempo a la baja 7.36 a la compra 7.56 a la venta en relación al euro 8.24 a la compra y para la venta 8.28 esto es a la venta para hoy 12 de octubre del 2016 el tipo de cambio presentado a ustedes acá en telediario al amanecer 10 minutos para las 8 de la mañana Ingrid que tienes por ahí gracias Pablo un hermoso amanecer nuevamente cuando son las 7 de la mañana con 50 minutos a la familia Ramírez de zona 10 de Misco buenos días gente linda muchas gracias por ese hermoso amanecer y bueno pues queremos saludarles pero de usted depende que nos envíe donde toma la fotografía quienes son los que tomaron la fotografía para poder saludarles son las 7.51 vamos a una breve pausa enseguida regresamos gracias Pablo por esa información y bueno pues saben algo en Guatemala definitivamente hay muchísimas personas que nos sentimos orgullosos de ellos porque siempre salen adelante ustedes conocen el lenguaje a través de las señas vean a ustedes a este guatemalteco que promueve precisamente este lenguaje no se preocupe si usted no lo sabe ahora puede aprenderlo con Héctor Arnoldo Aldana es guatemalteco y bueno ha creado un canal de YouTube con el objetivo de enseñar y promover esta lengua de signos el joven de escuche bien 23 años comentan que la iniciativa surgió para expandir sus conocimientos en todas aquellas personas que tienen curiosidad sobre el tema pero que no cuentan con información al respecto y es que Héctor asegura que busca concientizar a la población sobre el aprendizaje de las personas con discapacidad auditiva con el fin de eliminar los prejuicios y las limitaciones que la sociedad actual encuentra también espera transmitir una nueva forma de comunicación y bueno pues que bonito que nosotros podamos ingresar a este canal de YouTube y que todos podamos sentirnos parte de algo en Guatemala sin duda nos sentimos orgullosos de ti Héctor sigue adelante y gracias por pensar en quienes necesitan este tipo de comunicación actualizamos la información y esto se refiere a la movilización que se va a dar en algunos minutos y que sale del obelisco Freddy Muray nos tiene ya el reporte porque principian a llegar los manifestantes ¿Qué tal? Don Francisco Olmeo muy buenos días nosotros continuamos en esta plaza del obelisco es que hace algunos momentos ya han empezado a realizar el ingreso a esta plaza del obelisco varios manifestantes quienes saldrán desde este lugar hacia lo que es el área de la zona 1 también podemos hacer notar que ya se encuentran elementos de la policía nacional civil resguardando el lugar para poder evitar cualquier incidente y por supuesto también los agentes de la policía municipal de tránsito en este sector ya están coordinando todas las acciones en torno a la movilidad también pues ya se han instalado varias ventas ofreciendo diversos productos como los sombreros, pitos también bucelas para que todos los manifestantes puedan adquirirlos y así poder acompañar esta marcha del día de la hispanidad o más conocida como el día de la raza se espera que sean los representantes de todos los departamentos de Guatemala quienes se puedan hacer presentes en este lugar estábamos hablando que el movimiento de los campesinos pues son varias organizaciones está coordinado principalmente por la asamblea social y popular sin embargo pues son varias organizaciones que velan por los derechos de la población indígena de campesina quienes se hagan presentes en este lugar y posteriormente se espera que a las 11.30 de la mañana se hagan presentes en el Congreso de la República para poder hacerle sus peticiones y sus demandas a todos los parlamentarios este es el ambiente que se está viviendo en este sector se espera que conforme pase el tiempo pues se van sumando más organizaciones más personas a este lugar y pues posteriormente a las 8.30 se tiene programado que hagan su salida por la séptima avenida de la zona 9 hacia lo que es el área de la zona 1 de la ciudad capital este es el reporte que tenemos por el momento don Francisco muy buenos días Freddy una pregunta ¿quién podría controlar todo el tránsito vehicular que se va a acumular en el sector o quién puede dirigir en este momento ya la movilización vehicular a efecto de no causar también ningún inconveniente a los manifestantes? De hecho don Olmedo pues ya se está montando un operativo por parte de los agentes municipales de tránsito para poder hacer las coordinaciones necesarias es que quiero comentar en el momento de que los manifestantes salgan de la plaza del Obelisco hacia la séptima avenida pues se empleará únicamente el carril auxiliar para poder evitar precisamente cualquier inconveniente que alguna de estas personas que estén manifestando en este sector pues pueda ser arrollada por algunos de los automotores que transitan por este sector esta es una de las vías más transitadas diariamente por todos los guatemaltecos y pues por supuesto para evitar cualquier incidente dentro de la cinta asfáltica pues se va a utilizar nada más el carril auxiliar de este sector sin embargo pues también no está de más hacerle la recomendación a todos los guatemaltecos que se movilizan y sus diferentes vehículos que tengan las diferentes recomendaciones y puedan tener cuidado al momento de transitar y si usted ve a las personas manifestar pues se tenga el debido respeto porque pues también se está coordinando para no afectar en torno a la movilidad del tránsito vehicular en este punto bueno Freddy gracias por este reporte tan amplio con relación a esta movilización estaremos pendientes para que nuestros amables televidentes tengan la información de primera mano de lo que está ocurriendo allá en el obelisco pero no solo ahí se dan manifestaciones ya se reporta en Shaal Alta Verapaz kilómetro 366 una fuerte movilización de campesinos que están cerrando la vía esta situación ya estaba prevista inclusive la cámara de comercio en su momento ha enviado un boletín a todos sus asociados indicándoles que durante estos tres días 12, 13 y 14 podrían darse manifestaciones y cierres vehiculares vamos ahora a tener información de último minuto y esta viene de Gualan Zacapa se ha producido este accidente un motorista ha sido arrollado por un vehículo que se dio a la fuga bomberos municipales departamentales en una ambulancia en este momento están prestando el auxilio necesario a un hombre de aproximadamente unos 32 años de edad únicamente se conoce la placa de la motocicleta M295DST ya que la persona se encuentra inconsciente y en estado sumamente delicado y es trasladado a un hospital local pero conozcamos algo más las imprudencias que se dan y por esa razón es que se producen estos percances vean ustedes esta imagen que comparte con nosotros uno de nuestros amables televidentes observen ustedes estas imágenes no solo va lanzando basura en todo su recorrido lo que viene a provocar problemas sino que inclusive sobre la parte de arriba del camión viaja una persona que peligro más grande representa esto al momento de un percance inclusive en alguna rama podría lastimarse sin embargo pareciera que el conductor no se percata del peligro que representa transportar a una persona así llevar la cantidad de carga e inclusive dejar en sobre la vía algún tipo de basura que posteriormente puede provocar problemas son situaciones que no se deben hacer por eso es que agradecemos a este televidente que nos envió este video para que ustedes tomen en cuenta esta situación y lo eviten 8 de la mañana con 4 minutos seguimos en el interior de la república específicamente viajamos hasta Huehuetenango fíjese nada más en esta noticia lamentable una menor de edad perdió la vida en esta región de Huehuetenango al momento de dar a luz a un bebé debido a que tenía complicaciones de presión alta tras presentar complicaciones a la hora del parto la menor Rosalinda Candelaria Baltazar Sebastián de 14 años perdió la vida en el hospital regional de Huehuetenango pues al momento que la menor diera a luz el bebé falleció en el hospital nacional del municipio de Santa Cruz Varías y posteriormente se regresó a su vivienda ubicada en la aldea Canchoch del referido municipio pero debido a que tenía problemas con la presión la joven madre fue trasladada al centro asistencial de Huehuetenango donde falleció nosotros venimos de Varías de Varías venimos entonces ella se vivió allá de Varías y por un momento su bebé murió entonces llevaron para la aldea murió su bebé después llegó una enfermedad en la petición lo mandaron aquí en el hospital de Huehueten y es todo por aquí falleció y no aguantó por la jornada según organizaciones de mujeres los casos de menores embarazadas continúa siendo uno de los mayores retos para disminuir pues a la fecha en este año se han registrado 47 casos de abusos en menores de 15 años por lo cual se espera implementar nuevos métodos para que las menores denuncien estos abusos y así evitar que se registren matrimonios a temprana edad sin duda lamentable este tipo de noticias nos unimos al dolor de esa familia cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos y bueno pues precisamente en otro tema el Ministerio de Salud Pública pues dio inicio con la campaña de erradicación del zancudo precisamente para evitar que se registren más casos de zika y chingungunya en Huehuetenango el Ministerio de Salud Pública dio inicio con la campaña de erradicación del zancudo para evitar que se registren más casos de zika y chingungunya entre otras enfermedades que son transmitidas por el mosquito para realizar trabajos de chatarrización y fumigación atendiendo a los municipios fronterizos donde se han registrado más casos de contagios por el zancudo la estrategia se llama cero zancudo entonces lo está planificando el departamento de vectores del área con el equipo de promoción para erradicar el zancudo en todo el departamento por los problemas que ustedes mejor que nadie saben está el dengue el zika y de alguna manera la chingungunya y el otro zancudo que también está provocando problemas es de la malaria porque son diferentes zancuditos pero ahorita también se filtró en información a nivel centroamericano y en el Caribe que hay otro virus que viene que es el mayaro es también producido por el mismo zancudo entonces la idea nuestra es erradicar el zancudo y se van a hacer campañas de chatarrización en toda el área de salud o sea eso quiere decir que ahorita inician a las 2 de la tarde a limpiar todo el área del edificio este y en los distritos también van a tener que hacer lo mismo en todos los distritos de salud para que posteriormente esos vectores lo están haciendo a nivel de residencia a nivel local en Huehuatenango reporta y un manviator por favor atienda a estas recomendaciones para erradicar el zancudo vamos con más informaciones que se reporta la captura de un sujeto hondureño así es elementos de la división especializada en investigación criminal DEC que mantenían un operativo en el kilómetro 178 jurisdicción del municipio de Santa Cruz Muluá en retaruleo lograron capturar a un sujeto de origen hondureño cuando de manera sospechosa merodeaba por el sector antes indicado tras efectuársele un registro las autoridades le decomisaron un arma de fuego tipo revólver calibre 38 especial con municiones asimismo dos teléfonos celulares el sindicado fue identificado como Alexander Jasmine López Cárcamo de 37 años quien fue remitido hacia la subestación policial de Santa Cruz Muluá ahora tenemos información urgente y de último minuto a tiros han sido rescatados una adolescente y su bebé agente del comando antisecuestros tuvieron conocimiento de que un adolescente y su niño de escasos siete meses habían sido secuestrados el grupo de secuestradores estaba solicitando una fuerte suma de dinero para su liberación el comando antisecuestro luego de un análisis desde el aspecto telefónico logró determinar donde se encontraban fueron localizados en Puerto Barrios en la finca Tablitas kilómetro 327 Río Dulce en ese momento los elementos de las fuerzas de seguridad ingresan y son recibidos a balazos por parte de los secuestradores afortunadamente nadie resultó herido se logra la liberación de esta joven de 17 años y su bebé de 7 meses quienes fueron llevados a un centro asistencial para su chequeo por el momento no se ha logrado establecer si hay personas capturadas luego de este operativo de liberación también queremos indicarles que continúan localizándose personas de diferentes latitudes aquí en Guatemala que han entrado de forma ilegal solo el día de ayer en horas de la tarde en Esquipula Chiquimula se localiza un total de 89 personas varios de ellos un total de 77 del Congo otros son de Gavia Senegal Pakistán y Nigeria según el reporte de las fuerzas de seguridad mientras que también en horas de la noche en un sector de la zona 12 se localiza otro grupo de personas del Congo esta vez un total de 14 personas la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público están tratando de determinar cuál es el grupo que está operando en Guatemala ya que si hacemos cuentas son aproximadamente ya unas 700 personas que vienen provenientes de esos sectores a Guatemala aparentemente hay un grupo que está realizando trata de personas con engaños para llevarlos a Estados Unidos esta es parte de la información que les tenemos pero ahora vamos con Alejandro Alfredo Mendoza perdón Alfredo Mendoza nuestro compañero él se encuentra también actualizándonos información precisamente con relación a los operativos de esta mañana para desarticular a extorsionistas así que Alfredo adelante por favor con tu reporte ¿qué tal compañero? gracias y buenos días de nueva cuenta buenos días también para usted que sigue en sintonía de este noticiero es que tenemos detalles y una actualización en relación a los allanamientos que se están realizando esta mañana por parte de elementos de la Policía Nacional Civil y también peritos del Ministerio Público relacionados a la desarticulación de una red dedicada a las extorsiones en donde participan miembros e integrantes de las pandillas tanto 18 como de la Mara Salvatrucha a mi lado se encuentra el portavoz de la Policía Nacional Civil Jorge Aguilar Chichilla quien nos estará dando más detalles Jorge ¿qué tal? muy buenos días más de 50 allanamientos tenemos entendido en diferentes puntos de la ciudad capital y también en varios departamentos así es es una gran cantidad de allanamientos y en esta forma es como se muestra a los guatemaltecos el compromiso que tiene la Policía Nacional Civil con ellos pero también el combate frontal que tiene contra cualquier expresión delincuencial eso significa contra las extorsiones contra el sicariato la Policía Nacional Civil tiene un combate frontal contra criminales en esta ocasión se está reportando que en un operativo contra extorsiones en el sector de distintos departamentos también de la ciudad capital se están capturando a este momento se reporta la captura de 8 personas sindicadas del delito de extorsión extorsiva al tránsito de extorsión estas personas llegaron a cobrar hasta un millón de que tal el proceso de extorsión que le realizaban a las personas anunciantes de la Policía Nacional Civil tanto como Milagros Marcos Cintla también en la zona 6 la Policía Nacional Civil con los entrenamientos en contra de este grupo del policial de la Mara 18 específicamente pero también hay un otro perfil que hay un gran que se puede llamar a Cipatucha que también se dedica a esta clase de situaciones al cobro de extorsiones al sicariato en este caso se está capturando a uno de sus líderes un líder incluso transnacional de esta manera la Policía Nacional Civil está contra la persona que es buscada desde hace seis meses en el país de El Salvador en la escala de su país hoy la Policía Nacional Civil lo está capturando acá en Guatemala y él será devuelto inmediatamente hacia el país del Salvador que será entregado hacia a las autoridades salvagreenes donde esta adversa tendrá que solventar su situación oral acá está siendo capturado porque es sindicado del delito de en estos casos de tráfico de armas de fuego de asesinato y también de terrorismo esta persona está siendo capturada por la Policía Nacional Civil en un sector de la zona 5 él ha sido identificado como José Alfonso Marroquín de 40 años de origen salvadoreño líder de la Mara Salvatrucha en El Salvador incluso acá en Guatemala estaba coordinando situaciones anómalas que realizaba en El Salvador y aquí en Guatemala esta persona se quedaba escondida ha sido capturado también justamente con otros aliados de esta persona uno que está siendo capturado en la 33a reunida y otras tres personas que están siendo capturadas en San Miguel Petapa también integrantes de la Mara Salvatrucha Ok, muchas gracias y es que precisamente nos encontramos en la colonia Abril en la zona 5 a mi espalda se encuentra pues un edificio de apartamentos en donde pues permanece esta persona pues ya ha sido identificado como uno de los cabecillas de la Mara Salvatrucha procedente de El Salvador sin embargo como lo indicó el inspector de la Policía Nacional Civil hace seis meses huyó de ese país y vino a delinquir a Guatemala estamos a la espera de que esta persona salga de este edificio pues luego pues para ser trasladada a los órganos competentes es el reporte que tenemos hasta el momento compañeros regreso con ustedes a Estudios Centrales buenos días gracias por este reporte estaremos pendientes de más información ya que los operativos continúan precisamente en Quetzaltenango nos llegan estas imágenes del barrio Pacajá Alto precisamente ahí también se están realizando operativos ya se reportan personas capturadas son varios departamentos también en San Marcos efectúan otros operativos que ya tienen resultados positivos igual que en Escuintla este grupo se dedicaba a realizar extorsiones a los pilotos así como a Comercio estas ya son las imágenes que nos llegan desde el barrio Pacajá Alto esto en Quetzaltenango Sexta Avenida se observa el fuerte despliegue policial ya han sido capturados dos hombres ellos estarían sindicados de amenazas extorsión ya que subían a los buses entregaban teléfonos celulares si el piloto no lo aceptaba le disparaban esa es la información que se tiene en base a la investigación de varios meses que ha efectuado el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil según se dio a conocer las capturas ya podrían ser de unas 20 personas es una situación que continúa en varios lugares de la República bueno y así actualizamos la información y es que en el lugar conocido como Camojan Baja Verapaz un hombre murió soterrado él es Seferino Chichá de 29 años de edad realizaba trabajos en un drenaje lamentablemente debido a las lluvias que han afectado a este sector el terreno se encuentra bastante flojo y quedó soterrado estas son imágenes del momento en que es rescatado su cuerpo según dieron a conocer familiares ha dejado en la orfandad tres niños esta información se da a conocer porque él tiene familiares aquí en la ciudad capital y se quiere que se conozca la tragedia que ocurre precisamente ahí luego de perder la vida Seferino Chichá de 29 años de edad esto en Baja Verapaz ahora vamos a ir a conocer cuál es la situación que se da allá en el obelisco Freddy Muralles permanece en el lugar y nos tiene el siguiente reporte adelante Freddy muy buenos días nosotros continuamos ubicados en esta plaza del obelisco y es que a medida de que pasa el tiempo más personas están haciendo el ingreso hasta esta conocida plaza para posteriormente en breves instantes dar su salida por la séptima avenida hacia lo que es el área de la zona 1 sin embargo nosotros en este momento nos encontramos en compañía de uno de los representantes de las organizaciones quienes están haciendo entonces su ingreso en este lugar caballero muy buenos días si usted nos pudiera comentar pues estamos viendo que parte de los los rótulos que tienen acá pues está la tierra es nuestra la vida queremos su evolución también respeto a la vida son algunas de las exigencias que ustedes están haciendo si nos pudiera comentar y ahondar un poco más en este tema bien muy buenos días agradecemos la cobertura que se está haciendo a nivel ya nacional esperamos de que sí todas las instituciones que tienen presencia pues que le den resultado final de estas leyendas que traen nuestros hermanos archíes de de la historia y Zaval verdad entonces es una de las peticiones que estamos exigiendo porque si se dan cuenta ya ya tenemos muchos años de estar así con las tierras que tienen otros dueños y los dueños son los las comunidades indígenas que poseen la tierra verdad por eso nosotros estamos acá acompañando a los demás compañeros que tienen este tipo mismo problema y que el mismo problema lo tiene Guatemala también vemos de que otra de las peticiones también es el respeto a lo que es el agua ya que pues también hace falta una reforma una ley de aguas para poder regular también todo el uso y también evitar los niveles de contaminación esta también es una de las exigencias que están haciendo si una de las exigencias que estamos haciendo porque también si se da cuenta hay empresas que están acaparando todos los ríos verdad háblese del municipio de Santa María Cabón nos da lástima que están tomando el río Cabón es un río que abastece de agua en todo lo que es Izabal parte de Alta Verapaz por eso también hay mucha exigencia de los hermanos de allá queremos de que también se tome en cuenta esta petición porque también uno de los recursos naturales es necesario bueno pues estas son algunas de las peticiones que están realizando todas las personas que están en este lugar recordemos que son representantes de todos los departamentos de Guatemala quienes se espera que hagan el ingreso en este lugar se tenía programado que a las ocho y media pues saliera entonces esta manifestación sin embargo pues también se espera que en breves minutos pues haga el paso por toda la séptima avenida hacia lo que es la zona 1 y culminar en el congreso de la república don Francisco este es el ambiente esto es lo que se está viviendo en este lugar yo regreso con ustedes con esto a Telediario Freddy disculpa quisiéramos saber si es posible que le preste tu auricular un momento al interlocutor para hacerle una pregunta es que quisiéramos saber sobre cuántos días van a permanecer aquí claro que sí vamos entonces en este momento a tener comunicación con ustedes desde el estudio de Telediario adelante ya lo se puede escuchar don Francisco muy buenos días caballero quisiéramos que usted nos indicara cuántos días van a permanecer aquí en la ciudad capital y cuál es la actividad que van a desarrollar para que las personas tengan este conocimiento bien este nosotros estamos acá a partir de hoy mañana hasta el día viernes esta es la programación que se tiene ojalá que también el gobierno nos dé respuesta lo más pronto posible verdad porque si lo que necesitamos es resultado para que nuestros hermanos indígenas sean tomados en cuenta ¿se va a dar algún bloqueo de calles o van a permanecer en algún punto específico? no nosotros no estamos haciendo ningún tipo de bloqueo sino que solo venimos aquí a la corte constitucionalidad para poder exigirle a las instancias del estado y que sean como decía anteriormente nuestros hermanos son los que han sido más vulnerados en este caso bueno muchas gracias un saludo a todos los pobladores y a las personas que se encuentran ahí en el obelisco nosotros estaremos pendientes de esta movilización que se ve muchas gracias 8 de la mañana con 39 minutos bueno las curiosidades de las personas señora yo por favor le pido si usted de repente se pone a bailar con la escoba también mándenos el video porque queremos celebrar la vida con usted y bueno precisamente para usted que es mamá que está preocupada por el crecimiento de sus hijos y más cuando son chiquititos yo sé que muchas de ustedes pasan a veces hasta penas porque tienen que de repente hacer el quehacer de la casa salir a la calle tenemos una mujer que es ejemplo de lucha que es ejemplo de verdad de mamá y podemos salir adelante ante cualquier situación yo quiero primero presentarles esta nota para que usted entienda de qué le hablo y si usted por el momento está un poquito triste o de bajón ánimo señora bonita espero que esta nota le motive bastante veamos María José Vázquez es una joven mujer que se ha convertido en tendencia por utilizar un método olvidado por muchos y que viene enraizado en nuestra cultura el porteo o como se conocía el cargar atuto esta joven emprendedora con una máquina decidió aventurarse por el mundo empresarial siendo ejemplo para la mujer guatemalteca que busca desarrollar ideas creativas para un futuro sostenible María José es una mujer que con sus cinco hijos ha buscado empoderarse del mundo económico cuando mi bebé iba a nacer empecé a buscar cosas para él yo anteriormente a él tenía dos niñas y no encontré nada todo me parecía así como que re aburrido el área de niños y el área de niñas súper completa entonces fue ahí cuando decidí empezar a hacer cosas para mi bebé le hice colchitas le hice su funda del portabebé y todo lo que él necesitaba para el hospital pero ya estando aquí en mi casa pues no tenía con qué cargarlo y él era prematuro yo lo quería cargar todo el tiempo y fue ahí cuando decidí hacer mi propio cargador hacer un cargador a mi estilo y hoy en día María José representa la crianza con apego que ha sido muy beneficiosa para ella y sus hijos y es que a veces las mujeres llegamos al límite bueno cualquier ser humano pensamos que de donde estamos en el tope no podemos salir pero sabe es en el suelo donde usted puede tomar el impulso para salir adelante quiere conocer esta hermosa mujer después de la pausa vamos a conocerla ya regresamos tenemos más muchísimas gracias bueno pues seguimos en el sofá de Ingrid y usted acaba de ver una preciosa historia de una mujer emprendedora que decidió salir adelante aún en medio de la dificultad está conmigo María José Vázquez como amaneciste bien gracias estoy en shock con tu historia María José y qué lindo que puedas dar hasta ese testimonio de cómo de verdad tú lograste levantarte en medio de tanta dificultad yo quisiera por favor que tú me comentes un poquito ese inicio te viste sin trabajo te viste la necesidad con cinco hijos primero me impacta porque te ves como que no tuvieras ni uno y cómo fue que decides salir adelante bueno pues realmente hice el primer cargador que fue para mi bebé cuando él nació realmente me asusté pensé que ahí se acababa mi vida porque con cinco niños iba a ser muy difícil ¿verdad? y las dos chiquitas eran tremendas entonces ¿dónde ponía el bebé encima de la refri? ¿dónde? para poderlo mantener protegido y poderlas cuidar a ellas ¿verdad? porque eran niñas que demandaban mi tiempo entonces me decidí a hacer el primer cargador que fue para mí en realidad ese cargador llenaba mis necesidades y pues al salir a la calle las mamás me paraban y me preguntaban que dónde lo había comprado y yo les explicaba cómo hacerlo ¿verdad? fue en ese momento que vi la necesidad y vi que no había nada en Guatemala como esto y decidí tirarme al agua y hacerlo mi esposo me empujó muchísimo él me decía hacelo animate y yo pensaba ¿a qué hora? tengo cinco hijos realmente lo veía muy difícil y mira fue haciendo esos diez primeros cargadores y me fue súper bien pero me llamó mucho la atención de ponerle muchas personas van a decir ah pero tiene esposo pero sabe el esposo tiene que viajar y ella se queda completamente sola con grandes necesidades prácticamente como una madre soltera y es allí donde con un presupuesto de 500 que te sale tú decides empezar tu negocio yo quisiera pues por favor que tú motives a esas señoras que están en casa y que de repente dicen yo ya no puedo salir adelante estoy triste deprimida no consigo trabajo ¿cómo les aconsejarías tú a ellas para que sigan adelante? pues realmente yo creo que a veces es uno mismo el que se pone los límites y es uno mismo el que dice no tengo tiempo no tengo suficiente dinero no puedo y uno debe tirarse al agua ¿verdad? a mí me costó no te voy a mentir o sea dar ese primer paso no fue fácil y eso es lo que yo le cuento a las mamás pues me costó dar ese primer paso pero cuando lo di yo no pude creer lo que esto cambió mi vida mis hijos ahora me ven así como ay mi mamá mi mamá trabaja muchísimo y yo me siento realizada como mujer ¿verdad? increíble de verdad que eres un ejemplo para muchas personas y qué bonito que a través de esto puedas tú también ayudar a muchas otras mamás aparte de esto vamos a estar hablando también de todos los beneficios que tiene el porteo que es la manera en que nosotros cargamos a nuestros bebés y de hecho ella lo inició porque Nico que es el más pequeñito es prematuro sí fíjate que todos mis hijos fueron prematuros y con Nico pues como te contaba tenía las otras dos y él era un bebé tan chiquito tan frágil que al yo ponérmelo piel con piel y en el cargador pues el primer mes yo me di cuenta del desarrollo que él tuvo y subió de 5 libras a 8 y media que era increíble para el doctor en un bebé prematuro y realmente es porque él no quemaba esas calorías tratando de calentarse sino que yo lo calentaba mi cuerpo lo calentaba entonces él ya solo se preocupaba por crecer muy bien y más adelante también vamos a estar mostrándole precisamente cómo ella realizó todos estos utensilios básicos para las mujeres ahora y vamos a tener una modelo preciosa que está lista también para que usted la conozca pero rápido antes de irnos a la pausa el consejo básico ¿qué fue lo que más te ayudó a salir adelante cuando estabas en esa crisis? yo creo que fue Dios fue Dios el que me dio ese empujoncito y me dijo María José tú podés yo voy a estar contigo respaldándote y tenés que hacerlo ahí está bueno pues con ese consejo me voy usted también aférrese a Dios a todo lo que usted tiene esos dones y talentos que tiene si usted sabe cocinar si usted sabe pues coser algo por favor láncese al agua le estamos invitando a que usted también sea una guerrera y luche vamos a una pausa enseguida regresamos vamos con actualización antes de la pausa continuamos con información urgente y de último minuto y es que los operativos por parte de las fuerzas de seguridad continúan quiero indicarles que en Quetzaltenango se efectúan operativos en la zona 10 con la ayuda de los perros denominados K9 para tratar de detectar droga en el interior de los inmuebles ya se han localizado armas de fuego teléfonos celulares listados de personas y otros ilícitos que es parte de la evidencia que está recabando en este momento el ministerio público y la policía nacional civil fuerzas especiales de las FEP son las que tienen a su cargo el resguardo de los fiscales ya se dan personas capturadas como consecuencia de estos operativos que se efectúan en la zona 10 de Quetzaltenango también les indicamos que los operativos se extienden a San Marcos en San Marcos este es el arma de fuego que fue localizada en Quetzaltenango y los listados con nombres de personas que eran extorsionadas tanto transportistas como comerciantes en el área de Quetzaltenango mientras tanto también se extienden los operativos a San Marcos precisamente ahí se logra la captura de Wilmer Alexander Martínez de 33 años de edad él estaría implicado en extorsiones amenazas y se presume también que esta persona estaría implicado en asesinatos de comerciantes que no pagaron el denominado impuesto o sea la extorsión y de último minuto se reporta por parte de la Policía Nacional Civil la captura de Eduardo Enrique Cruz alias el Comegen esta persona es uno de los 100 más buscados en El Salvador sindicado de ser parte de las pandillas así como trasiego de armas drogas y asesinatos El Comegen ha sido capturado en Guatemala y en breve será trasladado a El Salvador como parte de los acuerdos que se tienen en los países de Centroamérica telediario vamos con más del sofá de Ingrid ya en la recta final de esta edición de telediario al amanecer en el sofá de Ingrid usted es nuestra principal invitada mire que belleza con quien estoy aquí con Cami que me vino a acompañar y vino a la entrevista porque ella es una de las usuarias que utiliza el bebé porteo sabe usted cuáles son los beneficios de tener a nuestro bebé en brazos es que está alegando y se ha quitado su manita pero sabes Cami vamos a ir a ver una nota porque cuáles son los beneficios de cargar a nuestro bebé muy pegadito a nosotros veamos la maternidad es una de las mejores etapas de la mujer es donde aprendemos a cuidar de un ser pequeñito y que dependa de uno pero más de una le ha pasado esos llantos inesperados sin saber el por qué las abuelitas recomendaban el apego ya sea materno o paterno sin embargo esta práctica ya se había perdido usando otros métodos como los carruajes o los portabebés sin despreciar el beneficio de estos no hay nada como el apego materno expertos en la crianza respetuosa recomiendan esta práctica que hoy día está tomando auge a tal punto de volverse moda o tendencia y el simple hecho es porque se ha comprobado de los múltiples beneficios que esta transmite mucha tranquilidad a los bebés que se sienten seguros así como protegidos evitando los famosos cólicos los llantos inesperados así como el apego necesario que todo bebé necesita bien esos son los beneficios de tener el porteo del bebé y precisamente María José que pues hace poquito le presentó a usted cómo fue que ella emprendió pues a continuación le vamos a presentar cuáles son las ventajas del porteo pero vamos a ver estas tablas mientras ella se coloca a esta hermosa bebé para que usted se dé cuenta lo sencillo que es a ver yo te voy a pasar a la bebé por acá y bueno vamos a empezar entonces a ver nuestra primer tabla veamos en pantalla aparece los beneficios para el bebé son que estimula los sentidos del bebé refuerza la relación entre los padres y los hijos brinda una nueva postura también mejor desarrollo psicosocial aporta seguridad lloran menos duermen mejor y bueno sabe que es lo más lindo que disminuyen los cólicos a continuación ella va a mostrarles cómo se pone el porta bebé vas a hacerlo al frente se coloca ahí está metemos al bebé de un lado voy a ponerte el micrófono María José para que tú nos cuentes qué es lo que estás haciendo pues vamos metiendo aquí a la bebé verdad los bebés realmente aman estar en brazos entonces quedan muy cómodos y muy seguros y esto es lo que le da la oportunidad a la mamá de poder seguir con su día a día verdad de quedarse manos libres y pues los beneficios son muchos mejora la lactancia materna ayuda con el vínculo de ya sea mamá papá o quien cuide al bebé y pues mira muy bien ahí queda precioso muchísimas gracias María José entonces por habernos acompañado